1 Yo tambien hecate 30 bits... Me ha dado 300 bits y Twitch me dio 60, ¿por qué? Bueno, muchas gracias por los 1 millón de bits ¿Y por qué Twitch me envió? Hola Twitch, hola Twitch Me cagando, Twitch también dona Te está vigilando Twitch Igual Twitch se agarra el 20% de lo que me dono, creo Vamos a buscar Se queda el 20% En todos los bits Ok Vamos a hacer algo Vamos a atrapar un bruto Para los que no sepan que es un bruto es esto Este Oye, también si me ve Y lo pongo acá Si me ve acá, ¿no? Si me ve Es que los lobos no te ven Como estás en la En el busto No Dave Daric Daric Ya, 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 normal, normal, normal Ya, ya ya, ya, ya llege ¿Qué fue Daric, ahí está? Ya gente, vamos a atrapar a un bruto. ¿De qué trata? A ver, ¿de qué trata? Mira, 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 Anthony Craft, tú sabes que es un bruto, ¿no? O sea, me van a decir tupe. Me van a decir tú. ¿Cómo es? Ah, el bruto es el bospe, ¿no? Claro. Entonces tenemos que atraparlo. ¿A ti se te ocurre una manera de cómo atraparlo? Y yo creo que con una jaula, porque lo vi en TikTok. Sí, 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 pero ¿cómo? O sea, la jaula, ¿cómo la haríamos? Hay que ponerla en un árbol. Como si fuera una... Como las jaulas esas. ¿De conejo? Para conejo. Yo lo he intentado. ¿Es difícil? Y es de... Más o menos. Vamos a hacerle igual. Hay que buscar un lugar plano. Un lugar plano con un arbolazo. ¿Y cómo construyes esa cosa? ¿Sabes cómo construirlo? Sí, 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 pero no lo hago como árbol. Pucha, mira, no tengo que morir. Si no muero, me dan cinco subs. ¿Si no mueres? A la verga. Ajá. Y a ver, vamos a hacerlo acá. Ayúdame a aplanar esta parte. Porque esta parte está media plana. Ok. Espérate, espérate. Voy a prepararme. Ayúdame a quitar esto. Esto, esto. Esto, esto. Todo fuera. Para poder construir de chile. Oye, ¿por qué estás haciendo de noche tan raro aquí? Medio raro, ¿no? No me gusta la noche en este juego. O sea, menos en creativo deberían darte la oportunidad de ponerlo de décimo. Vale. Vamos a ver. ¿Qué dices? Eh, no farmees nada en realidad porque tienes todo en el inventario. Estamos en creativo. A ver. Vamos a intentar hacer la jaula. Voy a poner mi cara acá ya, gente. Yo, más o menos, tengo entendido que la jaula... Espérate, vamos a hacer una base primero. ¿Dónde estás? Yo te perdía. Acá, acá. ¿Dónde aparecimos? Primero se hace la jaula en el suelo. Una jaula. Eh, espérate. No sé qué tan grande deberíamos hacerlo. ¿De 3x3 o 2x2? ¿Tú crees que hay que pagar el juego? Vamos a un lado más grande. Hazlo más grande. Además, porque mientras más grande sea, el men más espacio va a tener que se meta, pues. Vale, vale, vale. Entonces, vamos a poner... Mientras más grande sea, mejor. Haz un ejemplo de la pared y yo voy recreando la pared en otro lado. Vale. La pared, hay que hacerlo la que tenga la más hecha mierda porque quiero verlo a través. Así que hazlo la de... ¿Dónde está la de hueco? La que tiene hueco. La más cagada. La pared más cagada. Escaldear las paredes. La primera pared, no. La primera pared. Esta de aquí, la hecha mierda, hecha mierda esta. Esta es la pared que vamos a usar para atrapar un beruto. Ok. Voy a hacerle segundo piso porque tiene que tener segundo piso. Vale. ¿Cómo pongo la pared acá? Espérate. ¿Cómo hago la pared? Esto yo no sé hacer, por ejemplo. Mira, luego... Si quiero completarlo, luego no es simétrico. Ah, ¿verdad? ¿Cómo te pones ahí? No, espérate. Acá creo que tenemos que romper. A ver. Hay que poner primero la pared desde acá. A ver hasta dónde llega. Ese tampoco, ¿no? No llega más. No llega más. Rompemos y esto... Ahí. Ah, la verga, ¿verdad, no? Voy a empezar a llevar. Ok, vamos a... A poner un piso más. Ponemos un piso más y solamente alineamos, ¿no? No. Nada, pues. Rompe, rompe eso, rompe eso. Y tiramos la pared. Vale. Más o menos así, supongo. Métele tainse, pues. Métele tainse. No se puede. Chamba, tengo que meter eso fuera de vainas. Sí, ¿no? Vale. La mano de la forma. Ahí está exactito. Ok, ahora segundo piso, segundo piso. Solamente el segundo piso y es lo mismo. Hacer lo... Lo mismo de abajo. Ya va por acá, ya va por acá. ¿Y qué tan alto tiene que ser esta cosa? Yo creo que con dos ya está, eh. O quiere hacerlo de tres. El main no es tan alto, en realidad. Hay que ser de su techo, para que no se vaya por arriba. Y el problema... Ahora verás, ahora verás. Mira, hay un techo que es el techo ancho. Aunque esto... Lo puedo terminar, creo. Porque solamente son unos cuantos. ¿Techo ancho? ¿Dónde está el techo? Techo, techo. Ya acabé, ya acabé. Casi. Ahorita que dice que Megueta está que denuncia mi stringo. Porque él lo está haciendo también, Megueta. ¿Está que lo hace también? Me encanta. Ajá. Es que está bien chévere hacer esto. Y ahora, no me digas que ahora rompemos el suelo. Claro. Ahora vamos a poner primero los globos. Por ejemplo, necesitamos que únicamente se levante esta parte de acá. No sé, vamos a poner globos así, no sé, unos... Cuatro. Cuatro. A ver cómo funciona. A ver si sirve. Y ayúdenme a romper el piso, a ver. 5 para nadie, 5 para nadie. 5 para nadie. Ayúdenme a romper el piso. A ver si... A ver si sirve, para que no se... En teoría se debería levantar como que en diagonal. Vale. No puede nada. Falta acá adentro. ¿Qué más falta? Ah, vale. Y adentro falta, adentro, adentro. Vale. En teoría el de adentro da igual. Ahí está atrás, se levanta así. Vale, vale. Fue justo lo que queríamos. Exactamente lo que queríamos. Ayúdenme a romper esto. Ahora... Ponemos soportes. En soportes hay uno que es bien largo. Que es este de acá. Pero hay que calcular. Más o menos estamos aquí. Ponerlo acá, quizá. ¿Qué cosa es esto de acá? Ah, esta cosa. Este pilar, ¿no? Soportes. Sí. Eh... Espérame. Voy a añadir así... Una ballesta. Para ver si rompo uno... Voy a romper uno de estos. Para que baje un poco. A la verga. No bajo nada, weón. A ver otro. Está demasiado oscuro. Voy a ponerme... Esto, pam, pam. Y acá. Ah, no. ¿Qué hago? Ahí está ahí abajo. ¡La cagué! Era un poco más acá. La cagué. A ver, cuando se cae si se rompe una pared. Ah... Vale. Pongo uno más. Pongo uno más. Ponlo en el centro. Necesitamos uno más. O ya con dos no importa. Y a ver. Necesitamos que esté más acá el pilar. Uy, si se rompe, ¿no? Donde esté parado yo. ¿Lo puedo colocar o no lo puedo colocar? Sí, sí, sí. Se puede, se puede, se puede. Sí se puede, se puede. Nicolás, ¿se puede colocar de esa forma? A ver, voy a intentar. Ah, sí se puede. Sí se puede, se puede. La pegada Lego forma ya. Eso no se puede en Minecraft. A ver. Ahí. Ahí. Y rompemos esto. A ver, intentemos. No uno más, pero quiero intentar. Hay que abajo de chill. Es que con tres se sigue manteniendo. Hay que hacer algo. Voy a ponerle globitos chiquitos. Y voy a romperle grandes. Voy a ponerle dos pequeños, así. O tres. Y rompo esto. Ahí. Exacto, exacto. Exactito, exactito, exactito. Ya rompe, rompe, rompe. Rompe, rompe. Rompe, rompe, rompe. Vale, vale, vale. Espera, espera. Hay que desconectarlos. Hay que volvemos a meter porque sabe a bebida. Porque anoche está medio feo. Sí, sí, sí. Y ahora hay que buscar a un bruto. Ahora, un bruto. Si invita al león, me invítalo, me invítalo. Más malo. Ah, no. Sin bromas, si invitamos al león va a destruir todo, gente. Pero ya no lo invitamos, ¿no? Y ya nos enseñó ya. Es como esa vez que jugamos con Ravarrex y le metió a dragón al mapa. Más antiguo, en verdad, ¿no? No me olvidé, me acordé. Esa es solamente poca gente, ¿se acuerda? Mmm. Poca gente se acuerda. Ya me, ya no tengo agua, gente. Yo, mano. ¿Ves? Hay gente que se acuerda. Es muy old eso, ¿ah? Y yo estuve ahí. Pobre león hoy. Solo quería sonreír. Sonreír. A veces ya se sonríe, pero luego de destruir todo. Ahí nomás sonríe. Cuando se destruye todo. No, luego le metamos al survival. Es que sí que tengo ganas de jugar survival, gente. Sí, yo también, la verdad. ¿Sabes qué pasa? Uy, no, 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 no. Ah, ya recibió. ¿Sabes qué pasa? Que, este... Ah, ahí está. Tú juegas más survival que yo, pues. En cambio, yo no juego survival. Yo en mis directos hago, este... Poco Lego Fortnite. Y por eso es que tengo... Ya, mira. Escucha. Vas a tener tú la tarea más importante, Anthony Craft. A ver. ¿Cuál es la tarea más importante? La tarea. Ser el bruto. Mira, vamos a hacer algo, ¿ok? Voy a dejar comida acá. El bruto va a venir a agarrar esta comida, a comérsela. No, no la agarra. El bruto. ¿No era yo el bruto? No, tú no. Espera, ahí nomás. Ahí la dejas. Y... Toma, toma tú. Es la mejor hacha del juego esta, ¿ok? No, pero ponlo bien al centro, ponle. Esa es la mejor hacha del juego. ¿De verdad el bruto come eso? ¿De verdad el bruto lo sigue? Sí, 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 sí. Tiene hambre el bruto. Ok. Vamos a hacer algo. Ven acá. Aquí al... Aquí, miren. Aquí vamos a estar nosotros. A escondidos. Ok. El bruto va a estar allá. Y cuando... Espera, te voy a ponerme el grappling, el grappling. ¿Dónde está el grappling? Ah, claro. Ponte eso, ponte eso. Es verdad. Cuando este men... Ok. Cuando este men vaya por la comida, tú vas al toque y rompes el... De repente con dos golpes lo deberías romper. Esconde, 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 esconde. Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete al fondo. Ah, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. ¡Que te vio, muero! ¡Corre, corre, corre! Ni cagando, no lo había visto. Ah, no, ahí está, ahí está, creo. Vale, vale. Escóndete. Shiftea, shiftea. Viste que se puede shiftear acá. ¿Cómo shifteo? Con la C. ¡Eh! Está que ver por comida. Creo que vi la comida. Escóndete en los arbustos, escóndete, escóndete, escóndete. Esa cosa era para dejar un camino de donde... Sí, ¿no? Como Gansel y Greedy. Sí, 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 igualito. Oye, chamar, espérate. Me la voy a jugar y voy a llevar comida. Pero voy a llevar un grappling también. Ok, me la juego yo ahora y después tú. ¿Cómo atrapar a un bruto? Este es este, para un survival. Hay que hacer este survival, ves. Y si nos sale bien ahora, lo hacemos en survival. Ya. Espérate, espérate. No sé si quiero hacer cosas así chéveres. Ok, ok, espérate, voy a dejar comida acá. Comida acá. Comida acá. No sabía que como se me agachaba la gente de todo. Comida acá. En el colegio no se aprende. Comida acá. Hombre, corre, 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 corre. Está, está. Está, 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 está. Está yendo por la comida. Está que come, está que come. Cayó, cayó, cayó el imbécil, cayó el imbécil. Está que come. Vale, vale, está que sigue, está que sigue. Sigue comiendo, sigue comiendo. Ok, que vaya, que vaya, que vaya, que vaya. Está bien hambriento. Oye, tengo que ir, eh... Sigue, 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 la estúpida mierda. Vale, vale, escúchame. Tienes que ir... Cuando esté comiendo adentro de la jaula, con el hacha corres. Bueno, grapeas. ¡Te vio, huevón, te vio! ¡Corre! No sé, grapea, grapea, corre, corre. Creo que te saliste del... Te saliste del arbusto. Vale, que nos pierda de vista y a ver si regresa por la carne. Pucha, se distrajo un poquito. De uno, nos metió un vago, pero es ese. Sí, nos calculó aire todo. Ok, ok, está distraído, está distraído. Ahora le va a dar hambre. Lanzar eso le tiene que dar hambre. Ahí está, acostado. De mañana rompe la jaula para entrar por la comida, me cago. Me cago en la concha. Ataca de la vuelta, ataca de la vuelta, ataca de la vuelta, ataca de la vuelta. ¡Uy, uy! Ahí vio la comida, creo, eh. Ahí está. Ahí, más o menos, al patio, al patio. Esa trampa dice que es muy Tom y Jerry. ¡Ja, ja! Un chavalesino. Pero debería caer, o... Debería caer. No, ya se distrajo, ya. A ver. Se va, se va, se va. Voy a agarrar más comida, me la juego. A ver. Sí, no es trampa para el correcaminos, esto. No. Ok, ok, voy, 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 voy. ¡Nadie! El Coyote, el Coyote. Ok, en teoría acá no me ven, en teoría acá. ¿Hace como no me vio, huevón? Está comiendo, está comiendo, está comiendo. Está que traga, está que traga. Cayó el imbécil, cayó el imbécil. Cayó, cayó, cayó. No te vio, agáchate, agáchate. Vale, vale, vale. Te he metido en el arbusto y agachado. Buena, buena, buena. No, huevón. Me asusté. No sé que estaba viendo. Sabes tú, huevón. Vale, vale, vale. Sigurita fuimos, ah. Sigurita fuimos. A ver. No, hombre, no, no. No come el que está adentro. Es listo, huevón. No come el que está adentro. Dirige, pues. Es que este no es el correcaminos, son. ¿Por qué no come el que está adentro? Si le estoy dando un pincho de carne, espérame. Necesito más comida, entonces le voy a dar... ¿Qué comerá? ¿Comerá de todo? Métale más, métale más. Ya no es bruto, ya. Ya no es bruto. Ya no es bruto este, eh. Ya no es tan bruto. Métale, métale, métale más tarde. Dile todo lo que pueda hacerle. No, se fue el estupido. No, se fue el estupido. Vamos a hacer algo. Le voy a tirar un flechazo, ok. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Vale, que estrenco un poco, que estrenco un poco. Y corremos, corremos, para que nos pierda de vista. Ya me escondí, ya me escondí, ya me escondí. No, no es que está viniendo, huevón. No hay manera que me haya visto desde ahí. Estoy yendo, ah. Estoy yendo. Creo que te vio, huevón. Creo que te ha visto, huevón. Yo estoy recontra lejos. No hay manera que me haya visto, huevón. ¡A mí, qué! ¡Amigo, estoy a un kilómetro! Antónico, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Encierranme con él. Me la juego, carajo. Concha, 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 concha. No, 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 no. ¡Encierralo! ¡Encierra! ¡Está comiendo, está comiendo, está comiendo, está comiendo! ¡Está comiendo, está comiendo! ¡Está comiendo, está comiendo! ¡Está comiendo! ¡Está comiendo todo! No, espera, esta pared la podemos poner cuando... No, se fue. ¡Ya, anda, anda, anda! André, Dios, tu momento llego. Escúchame, escúchame. Seguro. Mira, vas tú y yo pongo la pared ni bien llegue. Espera, espera, déjame tener lista la pared. Ya, vamos, vamos, 3, 2, 1. Espera, espera, no tengo la pared, no tengo la pared. Yo rompo en una. Ya, rompes. No es tan brutal. ¿Sabes qué cosa? Era para asegurarnos a dejar un golpe. Ya, vamos. 3, 2, 1, vamos. ¡Rompe, rompe, 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 rompe! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Lo puse doblado! ¡Lo puse doblado! ¡Pegale, huevón! ¡Rompe, rompe, rompe! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no cayó? ¿Por qué no cayó? No sé, hombre. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que vas? No tiene sentido esto. Y la gravedad en este juego de mierda, ¿por qué existe? ¿Qué es eso? ¡Puta! ¡La hora que cae! A ver, a ver, espera. Voy a explotar eso, porque está mal. ¡Con león sí las vías! ¡Me pongo todo ya! ¡Lo tomo de todo! ¡Frito! ¡Frito! ¡No! ¡No! ¡Golás! ¡Belección! ¡Frito! ¡Vale! ¡Frito! Ya movimos todo. ¡Vamos a matarle este meme! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Es inteligente! ¡Me engañaron! ¡Eso no es bruto! ¡Es inteligente! Vale vale. Le da un bruto menos. Ok. O sea, que causa error nuestro. La verdad es que error nuestro porque no probamos. Vamos a hacer uno más pequeño. No entiendo por qué se quedó así. Sí, vamos a hacer un prototipo más pequeño. De repente así nomás. Ayúdame con las paredes. A ver. Ah, la madre gente nos cago, ¿eh? No era bruto. No era bruto. Llego, las paredes rotas. ¿Así de pequeño? Ahí no, la cagué. Sí, sí, dos por dos nomás para ver cómo queda. Yo rompo, yo rompo, yo rompo. O este es el ha hecho más rápido, de verdad. Porque bien lenta la sentía en el momento de romper. Sí, creo que mejor rompe con la mano. Puede ser que con la mano quede mejor. Creo que con la mano se rompe más, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué quieres? Soy reconchilar. Los otros son ustedes, hermano. Mano, ya no me sirve tu tutorial que hago. Al revés era. Ahora actualizo, mano, tranquilo. Oye, ¿qué pasó? Este está mal. Vale, ¿cómo colgaste este? Este es así y así. Vale, segundo piso, segundo piso. Ok, a este se le prueba. Vamos a ver cómo se supone que debió haber sido. Uy, espera, este lo puse mal, creo. Toma, 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 toma. Rompelo, 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 rompelo. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale. Vale. Ya ahora tu techo. ¿Techo cuál era? Ya ni me acuerdo. ¿Este creo? No. Hizo rústica, ¿no era? Ah, no, era uno grande, ¿no? Vale, con este. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Policis, no lo encuentro. Este techo ancho. No, suelo ancho. Ah, estoy hablando suelo yo, güey. ¿Tiene está bien? Ahí, ahí. Vale, digamos. Voy a poner solamente, como este es más pequeño, solamente dos globos. Y vamos a romper el piso. Escúchame, escúchame, escúchame. Dime. Hay que hacer de día. Ya, pero hay que probar, hay que probar si sale la forma de día. Sí, porque está bien feita, la noche que está lloviendo. Siempre llueve, me parece que de noche. Bien fea la noche de Fortnite ahí. Uy, ¿cómo le doy sin pegarle al...? Amadresión. Pucha. Vamos a tener que romper un lado, ¿ah? Este, este, porque estaba a un golpe, creo. No, ese estaba a un golpe. Pucha, ya ni sé cuál estaba a un golpe. Vale. Prepara, 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 prepara. Vale, ok. Que se le mande un poco más. Voy a ponerle otro globo. Globo pequeños, creo. Globo pequeños. Ah, puta, la cae. A ver, ten listo, ten listo el palo. Tú reculas el palo y yo rompo este. A la mierda. ¿Cuál palo es? Pilar de tronco es este, ¿no? Un pilar, un pilar. Voy a tener listos los globos. Ahí, mazo. Mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho. A ver. ¿Ahí crees que sea? No, creo que no entra ahí, ¿eh? O sí. No, 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 no. O ponle un cimento pequeñito a este y después el... A ver, si esto cae, debería caer por acá. O tres de esos, o dos, así, a ver. Una más, una más. No, 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 no llega, creo, ¿ah? A ver. No, no, no. O sí. No, entonces un poquito más cerca y uno más. O sí, creo que la cae. A ver, voy, 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 voy a javier así. A ver, rompe, 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 rompe. A ver si cae. Bueno, no sé por qué, creo que se engancha con él. A ver, espera. No, no se engancha, no se engancha, no se engancha. ¡Ah, exacto, exacto, exacto! Exacto, exacto. ¿Pero sí pasará el bruto por acá? No sé, yo creo que sí. A ver, ahora, pero esta es la prueba. Rompo esto, en teoría, y debería caernos. Digamos que tú eres el bruto. Ponte en el centro acá a ti nomás. Y yo rompo. ¡Sí cae! ¿Cómo antes no caigo? Voy a empezar a romper una pared. Pero no sale, no sale, no sale, no sale. Vale, claro, como una pared más que no escapa. Vale, hay que hacerlo de día y ahora sí lo hacemos bien. Creo que a ver si va a salir. Hay que preparar las comidas, las comidas. Vale, me salgo, me salgo. Salimos y entramos a la... Las comidas. No creo que funcione, dice. Yo vi un TikTok que sí funciona. Amiga. Un TikTok, claro, un TikToker de éxito. Ahí la mando, la mando, la mando... Estás poniéndolo a prueba. ¿Por qué se desconectan? Nos conectamos porque cuando sales y vuelves a entrar de tu mundo, se hace de 10 y se quita la lluvia. Dice que con el pico rompes de un golpe. Ah, puede ser, ¿ah? O puedes darle dos puñetes ya con... O sea, dos puñetes y nos vamos y le dejamos un golpe. ¿Estás haciendo tú el poniendo a prueba o qué estás haciendo? ¿Cómo? O sea, este es un poniendo a prueba otro TikTok o quieres ver tú si... o si sabes que funciona. Ah, no, no, no. Nomás lo quise para acá, no hay risa. Pero, este... Sí, verdad, podría ser un poniendo a prueba. Podría subir uno. Poniendo a prueba. Poniendo en sexo. Vale, entonces... ¿Quieres intentarlo con uno de dos? Es que el E3 se parecía más para un metedor, la verdad. Sí, se ve difícil, ¿ah? Con eso se ve difícil. Vale, vale, le explotamos, le explotamos. Pégale, pégale. No, 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 hay que intentarlo, hay que intentarlo. ¿Sí? ¡Puta, madre! ¿Cómo lo quito sin...? ¡Puta, madre! ¡Puta! ¿Cómo se quita eso? Intenté, intenté. Hombre a la bomba, dice. ¡Oh, what the fuck! ¡Parecí aquí mismo! Vale, entonces reconstruimos solamente estas partes. Reconstruí esta parte y yo voy poniendo los globos. ¿Cómo camina el personaje? ¡Oye, no me dejas de construirlo, what the fuck! ¡Más destrucciones, escucho! Hay algo mal, gente. ¡Ah, ya vi lo que está mal, pues! ¡Puta, se va a ir para allá! ¡Poco peso, poco peso! ¡Pongo un poco más de peso! ¡Rompe, rompe un globo, rompe un globo! Vale, 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 vale. Ahí rompi uno. ¡No entra! ¡Ah, no entra! Ah, de verdad, estamos de romper este, creo. Ahí va, ahí va, ahí va. Este pegado, ahí ya. ¡Ah, ya, ahora sí! Vale. Sí, este, este aquí sí debería. ¿What? ¿Verdad, no? No entra, no, no encaja. Bueno, ahí. O no, quiere que sea cuadro. ¡Ah, es que está mal puesta esta de aquí también! ¡Avisa, pues! Ya, 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 yo pongo el eso, entonces. Yo pongo la barra. ¿Cuál barra? Ya, ya, tú pones la barra y yo la levanto, espera. Ya lo tengo calculado, ya. Ok. Ah, espérate. Voy a hacerlo con globitos. Igual, yo creo que para que entre el bruto, voy a ponerlo como para un lado, ¿ah? Para que haya espacio para el bruto. A ver. Hay que se vaya levantando de poco a poco. No, pero ponle al centro, ponle al centro. Para que sea más chévere. No, es que para que entre el bruto, pues. Ah, ya, claro, claro, claro. Levanten un poco más. No sé qué suena tanta destrucción, weón. Ahí déjalo, creo, ¿ah? Un poquito más. Sí, sí, sí. ¿Lo suelto ya? ¿Lo bajo? Sí, 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 sí. Vale. A ver, intenta bajarlo. Ahí está bajando. No, todavía no, todavía no. Está pegado, no con el activo el paracaídas. Está a un... Ahí está. Está a un pixel. Casi, casi que no, este... Casi que no la agarra. Ahora pégale dos veces. Una. Dos. Y ya la tercera que viene, la mitad es un puñetazo nomás. Ya, ya, ya. Espérate, hay que preparar la trampa. La trampa maldita. Ya, ya, ya. Voy a agarrar el fecho para que no se vea feo. Dividir. Ok. ¿Cómo divido esto? En plan... No, pero tira varios. Yo tiro así como por todos lados. Pero tengo que dividir así un montón. De bajar hasta cocinado. Por si acaso le gusta más la cocinada. Por acá. Ahí se combina, ¿no, gente? Ya, ahora... ¿Dónde vas a spawnear al bruto para ponerle su caminito? A ver, yo diría de ponerlo exactamente a... Ahí, al costado de la roca. Hay que hacerle su camino. Con unos tres... Basta, que lo pongas en cuenta que lo ponemos... Ahí... Ah, bueno, este no. A ver, tú hazlo, tú hazlo, tú hazlo. Acá. Otro por acá. Luego otro más acá. Vale. Uy, sí entrará, ¿no? Si no entra así, ya es huevón, pues. Ya, lista, lista. Te la voy a invocar. Yo creo que sí entra, la verdad. Ya apareció, ya apareció, ya apareció, ya apareció. Uy, de frente se fue la comida. De frente se fue la comida. Ambrientazo, ¿ah? Ambrientazo estaba. La verdad es que sí. Ya, gente. Si lo agarrará. Estará cachadito acá. Ahí, va, ahí, va, ahí, va. Va a caer el cojudo. Uy, pero creo que es muy alto. Ya veo bien bien chiquita la... Esa trampa bien imbécil, parece... Uy, va a caer, va a caer el estúpido. Entonces, atento, atento. Estás atento. Y va a estar atento a la construcción de la... No entra, creo, ¿no? No entra, creo, gente. No entra, huevón. Larga, porque no entra. Creo que le tapa la visión. Ahora. Oye, sí, es muy chiquito, creo. Yo creo que el tamaño no tiene problema, sino que tiene que ser más alto. A ver, espera, espera. Voy a ver si le voy a... Espera. Puta, la acabé. Ok, me la llevo, me la llevo un poco. Me la llevo un poco. Ok. Pone globos, tú. No vamos, que te está pegando. ¿Tiene globos? He tirado comida nomás ahí, para ver si se mete de nuevo. Ah, chucha, chucha. ¡Ahí está conmelo, está conmelo! ¡Ahí está conmelo, está conmelo! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! Puta, ahí viene, me está embistiendo. Mira, trata de levantar un poco más el... ¿Me sigue viendo? No, ya no, ya no. Yo lo distraigo, tú trata de... Me ha gemido, suelta. Oye, pero un bombón casi me da, huevón. Esperó. Ya no se puede elevar más, ya esta cosa. Ya no se levanta, ya no se levanta, gente. La edad. Ya no se levanta, ya. ¡Rompe el palo! Pero igual no debería levantarse. Espérate, 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 se va a ir, se va. Le he puesto 4, pues, espérate. Quita 7 esta cosa. No levanta, ah. Con pico quita más. Voy a probar pico, creo. Te la juego, que te va a poner uno, ya. ¡Oh, y yo sí! Dime. Ponlo, ponlo debajo mío y yo rompo todos los globos. Yo me quedo acá arriba y rompo todos los globos. ¿En serio? A ver, pues, ah, espérate, claro, estamos, está bien, está bien, está bien, está bien, lo rompemos con ballesta de lejos. Ponemos comida nomás acá. Pero espérate, espérate, espérate. Está bien que coma y nosotros nos vamos. Ven, ven, ven. Llévate, llévate con ballesta. ¡Para! ¡Para! Dime que no se rompió mucho. Un poquito, nomás, un poquito. Voy a subirlo, voy a subirlo, voy a subirlo así, pam, pam. Escucha. Se fue la mierda. Mucho, mucho, mucho. Ponle menos, ponle menos. Se fue la mierda. ¿Sigue subiendo? No, 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 se fue esa mierda. ¡Súbe, estúpido! Ay, se férate. Ah, mira, le puse una parada y empezó a bajar un poco. Déjalo, déjalo que baje. A ver hasta dónde llega. Grabba la pared, grabba la pared. A ver que baje, que baje, que baje. Ahí se quedó. Pero la voy a romper en el centro. Ese de acá. A ver hasta dónde baja. Se va a caer todo, ¿eh? Vale, para que caiga así exactito. No, todo no creo. No, no, pero los chiquitos no vamos a poder romper, ¿eh? O sí. Yo me quedo acá y rombo. Yo me quedo acá y rombo. ¿O no crees que... Ah, vale, 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 vale. ¿Está subiendo o está bajando? ¿Está subiendo, no? Sí, está subiendo. Quieto un chiquito, creo. ¿Te quedo quieto? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero está muy alto, creo, ¿eh? Vale, yo voy a traerlo. Está bajando, creo. Voy a dejar comida acá. Está bajando, está bajando. Voy a dejar comida acá. Ahí, se fue por la comida. Anthony Graf, todo tuyo, todo tuyo. Gorrión rojo dentro del perímetro, gorrión rojo. Gorrión rojo a un paso, gorrión rojo a un paso. ¡Anthony Graf, ¿qué haces un paso? ¡Dije! Pero dijiste que estaba dentro del perímetro, gorrión. Sí, pero no hay, no hay la... Dijiste que estaba dentro. Bueno, quizá me pensé mal, quizá. Chau, amable, está robando. El perímetro, pero no el área. Chau, amable, decimos eso de noche. Pero hay que, hay que matarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, porque tengo que le hago mierda. No, 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 el lobo, el lobo. Ah, ya, sí. No, creo que ya no sube. Ya, ya, perfecto. Así se queda. Oh. ¿Cuántas vidas tiene este huevón? Ahí está. Vale. Ya sabemos cómo hacerlo, Anthony Graf. Está todo planeado. Nunca fue una mejor idea. Hay que salirnos a entrar y ahora sí se viene la definitiva. Ya, debería aparecer acá mismo, ah. Vale, sí, por dos. Ya, oye, pero ponlo lo más exacto. Mira, tienes que decirme la palabra clave cuando rompa todo. Ya, ya, el gorrión ha caído, el gorrión ha caído. No, el gorrión está en el nido. Lo voy a poner. Para que no nos entienda. Para que no nos entienda el bruto. Eso, eso. Porque cuando me dijiste que está en el perímetro, yo dije, pucha, ya está exactito, borrón. Sí, le puede ser que se malinterpretó. Es verdad. Pero ya, entonces, gorrión está en el nido. En el perímetro es que está cerca nomás. O que está enganchado ya. En el nido es que ya rompo todo. Sí, ya, de uno. De hecho, mientras tanto, si tú puedes desde arriba ver que está comiendo, ve rompiendo así poco a poco. ¿Qué pasa? Así como para que no bajen tan abrupto porque se va a romper la pared. O no, esa cosa va a ser más de eso si cae todo de uno. Como si fuera una jaula de verdad. Está bien, está bien, que rompa. Si puede romper todos a la vez. No se rompe por la caída. Es verdad, ¿no se rompe la jaula por la caída? Sí, pero para ver cómo queda, creo que sale así bien exacto. A ver. Hacemos algo, de hecho, mira. Espérate. ¿Por qué dónde estás? Estoy arriba yo, estoy arriba, estoy arriba. Ya, le voy a dejar comida acá, acá, acá y acá. Que es exactamente dónde está. Hacemos algo. Ah, no, pero estamos muy arriba, ¿no puedes bajar un poco? Sí. Este, oye, te faltan unas paredes, creo. ¿De verdad? Sí. Yo no veo, ¿ah? Creo que por eso están arriba, weón, porque te pones el salpicho como un poco de lobos. Te faltan unas paredes. Tres, cuatro paredes faltan, weón. Espera, espera, ahí te ayudo. O puedes, espera. Puedo, puedo, puedo. Puedo volar. Puta, ese es su rival, debe ser recontra difícil, ¿ah? Pero se debe de poder. Ahí va. Eh, no, no, está mal, está mal, está mal, está mal. Este no engancha. O sea, tienes que ponerlo como uno más a la izquierda, este aquí. De verdad. Vale. Ya, ya, tú aliza el, 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 el boss, el, el, el boss. Vale, vale, tenlo, 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 tenlo. Más o menos, acá. Acá va. Ya está, no, era acá. Ya está. Estoy seguro que es acá. Voy a dejar acá. Un caminito dejo por acá, así, para que venga el boss. Otro por acá. Otro por acá. Quiero decir que baje, quiero decir que baje. Y otro por acá. Voy a poner al boss. Ahí, y me largo. Vale, Tony Krasn, la gaviota se acerca a los huevos. A los huevos del nido. La gaviota se acerca a los huevos. La gaviota, la gaviota pasó la segunda fase. Son cuatro fases. A la quinta es nido. La gaviota está en el portero. La gaviota está, va a la cuarta. Tenlo listo cuando... La gaviota está por entrar al nido. Tony Krasn, va listo, ten listo, ten listo. Ve bajando, ve bajando. Va a caer con todo. La gaviota, la gaviota. La gaviota está en el nido. La gaviota está en el nido. Entonces, ¿qué se acaban los huevos? Va a caer con todo, va a caer con todo. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Por qué flota? No hay nada ya. ¿Qué es eso? ¿Cómo que no hay nada? Mentiroso. No hay ningún globo. ¿Cómo flota? La gaviota nos cago. ¿Pero cómo? A ver. Sube, 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 sube. No hay nada. No tiene sentido esta mierda. Ay, qué porquería. No, bug, no, bug. Ay, casa aérea en LEGO Fortnite sin ningún globo. ¿Qué es eso? El goti, el goti. Ahora. Ay, ni aún así cae, weón. What the fuck? Uy, chaval, estaba exacto, ¿no? Sí, estaba ya en el nido. Igual estaba muy arriba, se iba a romper, weón. Hay que ser de 3x3, creo. Ya, 3x3. Y ya sabemos cómo es igual. Todo arriba y sin bug, porque me han cagado. Me han buggeado. Yo creo que porque nos desconectamos y entramos, ¿eh? Puede ser nuevo bug. Lo voy a subir hoy bien. Qué mal, ese monstruito. Un nuevo bug descubierto, gente. Cómo hacer caza flotante. Yo estaba arriba de la caza, literalmente, cuando me desconecté. Pison el coyote porque le salió mal, dice, al correcaminos. No, no la atrapamos. Que se peleen ahí en el topo, weón. Ok, 3x3. 3x3, 3x3 nuevamente. ¿Pero le hiciste el cimiento del enorme, no? Sí, sí, sí. El de madera grande. A ver, güey. La real me chita de que se meten ahí. 4x4, o 4x4, habla. Sí, quiere hacerlo grande, que es normal, ¿eh? Pero, a ver, a ver, a ver. Hacemos 4x4, si quieres. Para que puedan moverse, güey, para que puedan moverse. Vale, vale, vale. Hay que dar libertad también. Ok. Ya, ya está. Ahora sí, full pared, full pared. Igual vamos a ser más grande porque luego de las paredes... Ah, sí. ...se va a gastar un poco. Espera que voy a poner entonces el extra. El extra va a ir acá. Ahí va. Ya, gente. Ahora sí se viene. Uy, WTF. Un objeto de estorba, dice. Ahí está. Estorba, vale. Voy a ganar un más raro. Uy, la cae. Espera. Espera, espera. No, no, la cae, la cae. Está mal, está mal, puede ser sec. Vamos a poner abajo. Vamos a poner abajo. Con Pigo más rápido, ¿no? Ah, sí. Con Pigo se rompe de una, pues... No mintieron los subs. Qué extraño. Oye, escucha lo mo... Te acerca, lo mo... Ah, la verga, la cae todo. Uy, lo mataron al monstruo, ¿no? Sí, sí, sí. Puse uno al lobo porque lo maté. Mis sicarios. Los lobos matan monstruos, gente. Oye, ¿está bien dos de altura así, no? ¿O quieres uno más? No, ya está bien. Ya, muy alto ya. Muchos lujitos ya. Ya, ya está bien. Sí, mucho lujo también para el bodemier. A ver. Ahora, ¿cómo pongo esto? Ahora sumerecido techo. Ah, yo creo que por eso hace un rato no se cayó. Porque nos desconectamos. Y ya no funciona así, güey. No se me va a raro. Ah, ya. Entonces no podemos aprovechar el bug de Willyrex. Creo que no. Este no es el mismo techo, ¿no? Este no es el mismo techo, ¿no? No, pero da igual. Ya, ya está, ya está, ya está. Vale, espera. Ahora, antes de levantarlo, hay que salir y entrar porque se va a hacer de noche cuando terminemos. Ya, 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 ya. Me aparece, me aparece. Salgamos, salgamos, salgamos. La simetría. No, ¿qué me dicen? Está bien, gente. La simetría. Dos brutos interesos. Y, ah. ¿Qué podrá ser? Vos tres, bueno, se lo hemos acabado. Uy, sí, ¿ah? Ese techo más chueco estaba. Es verdad, es verdad, gente. Es verdad que el techo está más chueco. Ya, eh, tenemos que ser rápidos, entonces. Tenemos que ser rápidos acá. Vale. Ok, 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 ok. Bastante rápidos. Una casaza, es eso, ¿ah? Ahora aquí sigue más que el bicho, de mierda. La gente, si quieren ganar predicción, ¿ah? Ah, dos brutos capturando a un inteligente. Bueno, es verdad, cuando vayas a poner los globos, trata de ponerlos, ¿sí sabes, no? Como que bien simétrico, eso sí, para que se levante como bien parejo la jaula. Tranquilo, tranquilo. Yo jugaba a plantar sus zombies y mis plantas eran simétricas. Vale, vale, vale. Me trae... A ver, espera. Voy a quitar esto y el pico. El pico lo pongo, le doy una. Ahí lo rompo, no quiero romperlo de arriba. Ahí va, uno. Dos brutos. Dos. Uno acá. Tres. Voy poniendo globos todavía. Cuatro. Sí, sí, ponlo así bien simétricos. Mientras que yo rompo esto, que aún no se va a levantar hasta que rompa todo. No mames. No quiero cagar, la gente. Ahora, ¿cuál es el medio de esto? Lo que es esto. Lo más difícil posible, muchachos. Lo más. Ya está. Vale. Ya puse los cuatro. Eh, ya. ¿Cómo vas rompiendo? ¿Cómo vas rompiendo? Ahora la pregunta es, ¿se podrá solo con cuatro? Vale, esa es la respuesta, es no. No, no, no. Igual que sean enormes mejor. Voy a poner en las esquinas. Esquina. Esquina. No sube, ¿no? No, todavía no. Uno en el centro. Uno en el centro. El que pesa más ahora. Es un montón esta cosa, gente. Verga, no se puede. Voy a poner, voy a poner a otro acá. Al medio. Una cruz. Ahí está, se empezó a levantar. Al medio. Mucho, ¿no? Mucho, mucho. ¿Estás subiendo muy rápido? Eh, mazo. A ver, yo te digo. A ver, espérate. Este de aquí va a ser el centro, gente. Se quedó, se quedó quieto. Vale, vale. Tenlo ahí. Voy a poner la... Voy a poner la carne acá. Tiene que ser el centro. ¡Oye, oye! ¡Suba, arme, arme, arme! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! ¡Peter, soy yo! Cuidado. Ya, ahora imposible que uno salga. Literalmente es imposible que uno salga ahora. Espera, voy a dejar acá en este cofre. Voy a llevaros, pero tengo muchas cosas en el musiquio. Vale, me llevo toda la comida. ¡Avísame, avísame, avísame! Toda la comida. Vale, voy a hacer un caminito, voy a hacer caminito verde. Está chueco, ¿no, gente? ¿Por qué está chueco esto? Vamos a romper acá, como para que se comode. Ya. Ok, 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 ok. Ok, el pollo está entrando al nido. El pollo está... El gorrión olfatea la... El gusano. El gorrión me olfatea el gusano. Vale, 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 vale. Está que se comode el gusano. El gorrión. Casi, casi en posición. Casi en posición. Ten listo, ten listo, ten listo. Voy a dar nada de romperlo todo. Uy, 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 uy. Espera, espera, espera. Está que se lo extraña. Vale, vale, espérate. A uno. Está a uno el gorrión. Ya, ya, ya. Gorrión, el nido. Gorrión, 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 gorrión. Gorrión, 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 gorrión. ¡Lleva, rompe, rompe! ¡Gorrión, huevón! ¡Huevón, pucha! ¿Por qué se movió? Si puso en el centro, el imbécil. Llévatelo para arriba, llévatelo, llévatelo. El gorrión se movió, huevón. ¡Puta que rompe, te rompe, el imbécil! ¡Pucha, Mario! No cago el gorrión, man. ¿Dónde pone? Está bebada, ¿qué es eso? Casi me caga el gorrión. ¡Hala, ya se cagó nuestra jaula ya! Lo dimos todo. Hay que... Comprátela en el aire, cómprátela en el aire. Se va a romper, se va a romper. A ver si esto es de tu talla. Se va a romper la jaula, se va a romper la jaula. Compréte, 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 compréte. Se quedó quieto, se quedó quieto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ok. Puta, el ataque se lo come el lobo de mierda. El lobo feroz, todavía soy como lobo feroz. Bien, te ayudo, te ayudo, te ayudo a completar la jaula. WTF, me caigo, ¿por qué, huevón? Pon peso, pon peso, pon peso, pon peso, pon peso. Espera, espera, espera. Espérate, está bien, está bien así que tú controlas el aire. Se quedó, se quedó. Puta, la cae. Ya, ya está, ya está, ya está, ya está. Complétale el peso nada más. Ya la mataron, ¿no? Ya la mataron ya. Creo que sí, creo que sí. Era difícil, ¿eh? Difícil hacer el Tommy Jerry. Ahora entiendo algo, recamino. Siempre pensé que era huevón. Se cae, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Más globo, si puedes ponerle más globo. A ver, ¿dónde le metemos su globito? Aquí, chiquitos, chiquitos, chiquitos. Uno, dos, tres. Rómpele un globito, rompele un globito. Vale, ese estabilizó, ese estabilizó. A ver, pon el último. No entra, este. No entra. Hueón, no mató ninguno. Están los tres vivos. WTF. Debería conectar, ¿no? Debería conectar acá. ¿Cantan bien tienen estos huevones? ¿Ya está ya o no? Está muy guiado, creo. No sé, o está mal puesto. Algo está mal puesto. Venga, anda. A ver, este es el centro. Me tiro acá y acá tiro la comida. Vale. Ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está lista la trampa, ya está lista la trampa. Ok, 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 ok. Costó, gente, hacer la trampa, costó. Pero se quedó quieto, ¿ah? Creo que aquí rompemos todo de nuna y ya está. Vale, rompele un de que anochezca. Llámelo, 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 llámelo. Está lista la mega trampa. Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo red, tengo red, tengo red, tengo red, tengo red. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ok, ok, ok. Ahora sí. No, me se me pasó a ir a ver el mamut. El mamut está ahí, el mamut. Pucha, no me voy a salir cuando está lloviendo y de noche, me va a salir al lado. Ahí está la buena, estoy casi seguro. Está que come, está que come encima. No, me voy a salir cuando está todo así, más al lado. El gorrón, el gorrón está en... Vale, 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 vale. Está a un paso el gorrón, está a un paso. No, me caí. El gorrón está a punto de entrar. Aún no, aún no, falta el último paso. Espera, 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 espera. Está a uno, está a uno. Gorrón a punto de entrar al nido. Alerta, alerta, esto no es un simulacro. A punto de entrar, a punto de entrar. ¡Esperate, huevón, dije a punto! ¡Huevón, está afuera! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ahora sí, sí! ¡Ahora sí, lo sirve, me trajo, me trajo, me trajo, me trajo! ¡Rompe, rompe, 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 rompe! ¡No, se movió! Estaba mal posicionada la comida, y cagando. Espera, no te pierdas. ¡Me rompió hoy! Es que no me vio, pero si no se hubiera quedado adentro. ¡Lo rompió! ¡Sí! ¡Vente, vente, 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 vente! Estaba chueco, huevón, estaba chueco. ¡Vente, vente, vente, vente! No, no, igual tenemos que hacer otro porque... Eh, si... Ah, bueno, no, si nos podemos desconectar, no? ¡Está bien, te ataca a ti! ¡Ja, ja, ya se rompió todo, ya! ¡Ah, madre, amor! En el TikTok se vio fácil. En el TikTok, ¿cuántos incendios se vio? ¡Ah! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡No! De hecho, que sea tan grande, me huevió. Yo puse la comida acá, pero... Yo creo que la caí yo, porque debí ponerlo más centrado. Pero... Mira, lo que yo hice fue... Ir hasta arriba, ponerme el centro de la jaula y tirarme abajo. Y ahí puse la comida. No sé por qué no estaba tan centrado, que vio. ¡Me la caí! ¡No, la caí! ¡No, la caí! Ya estaba a nada de construirse esto. ¡Ah, sí! Antes lo reconstruimos. Hay que reconstruirlo, nada más. Vale, vale, vale. Se reconstruye, gente. Se reconstruye. Ya está casi, ya está casi, ya está casi. Esto va a quedar en los anales de la historia. ¿Por qué dicen anales? No lo sé, hombre. Suena bien cochino. Esto va a quedar en los anales de la historia. Hay que levantarlo, hay que levantarlo acá. Hay que levantarlo para que le ponga su otra huevada. Lo voy a levantar un poquito, un poquito lo voy a levantar. Vale. Voy a poner los cuatro para que esté derecho. Ok. Ah, no, espérate, espérate. A ver, lo reconstruimos, lo bajamos, antes de desconectarnos porque si no, se va a caer en el aire. Pero no va a caer. ¿Qué no se puede poner acá, gente? ¿Alguien sabe? Esto debería estar bien, ah. Qué raro que no se coloca acá. ¿Más raro? Ah, no, es que hay veces que se caga allá, mira, de la construcción. A mí tampoco me deja construir, no sé por qué. Más raro, viejo, Fortnite. ¿Cómo está? ¿Por qué quité un globito? Ok, y si los vamos a aterrizar y los ponemos desde el piso. No cae, ¿eh? Se cago mi Lego, se cago mi Lego. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya le puse la pareja, ya le puse la pareja. Pero acá no me deja. Acá no me deja, ¿qué? No deja, gente. ¿Qué está pasando? Pero está, no, o sea, está agarrado al piso. No, no, está mal, está mal, tenemos que hacer todo, no. Porque esto está agarrado al piso y cuando le pongamos el globo ya no va a subir, ¿eh? Mira, mira, voy a poner el globo. Ahí le puse un pincho de globo. Ah, no dije nada, sube, sube, sube. No dije ni pincho, no dije ni pincho. Mejor que esté arriba, mejor que esté arriba. 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 Ahí me dejó un poco. Ahí me dejó ahí, pero está bien. Esos dos. Ya está bien, ¿no? Está bien, creo yo. Juro. O no, o como quieras, es que no me deja de otra manera. Es por el techo, me están diciendo. Está haciendo mazo. Voy a elevarlo, voy a elevarlo. Vale, 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 vale. Igual lo rompe, igual lo rompe. Vale, vale, tú mismo eres, tú mismo eres. Tú eres encargado de logística de globos, tú eres. Logística de globos. Está subiendo, está subiendo, está subiendo. Ok, gente, miren, me voy a poner a la mitad exactito. Estoy acá. O sea que acá debería dejar la comida. Para que después ahí no me digan nada los subs. Está aquí en Manhattan, está aquí abajo, me parece. Sí, un poco, un poco, un poco. Voy a romper el... Pero voy a dejar más comida. Difícil, gente, difícil ser ingeniero, ¿ah? Uy, está aquí se cae. Ok, más comida, pero esto de aquí no, claro. Porque tiene que estar un poco más allá. Los centímetros hacen la diferencia, gente, eso me dijo ella. Vale. Creo que ya está, creo que ya está, creo que ya está. Creo que ya está, está subiendo, está subiendo, está subiendo. Ok, dejó un montón. Tiene ahí como 10 minutos para comer. Acá. 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 Y acá. Ok, estás listo. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Trata de que caiga recto, porque a veces que si no se buguea, digo, se... Como que se descuadra. ¿Qué más puedo quitar, gente? No. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Quito uno y se va con todo, da miedo. Ah, pongo globitos chiquitos. No, chiquitos. ¿Estamos quietos? No. No, está que sube, está que sube. Vale. Ingeniería de globos. Tú puedes decir cuando estás listo, cuando estás listo. Ya está, ya está, ya está, está quieto, está quieto, quieto. Tú mismo eres, tú mismo eres. Vale, hacemos algo. Yo desde abajo, a ver, espera, voy a subir a darte las indicaciones correspondientes. Mira, esta parte de acá, de la derecha, ah, bueno, mi derecha, donde estoy yo ahorita, yo le puedo llegar a dar desde abajo, entonces tú mejor primero rompe los de acá. Cosa que quizá yo le doy alguna de estas y te ayudo, ¿ah? Ya, 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 yo rompo acá, yo rompo acá. Ya tú comienzas ahí y yo después, vale. Los cuatro chiquitos son grandes. Vale, vale, vale. De noche, justo, ¿no? Ya lo pusiste, lo pusiste, lo pusiste. El pollo, el pollo, el pollo, me mira el gusano. El pollo está acá, se come mi gusano. Mi primer gusano se come el pollo. Está amaneciendo, está amaneciendo, está amaneciendo. Justo, justo, está amaneciendo. Esta es la buena, esta es la buena. Esta es la buena. El pollo cae, está... Vale, 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 vale. Ok, tercera carne del pollo. Ten listo la jaula ahí. Vale, vale, bien, bien, bien. Me preparo para romper, me preparo para romper, ah. Preparo, preparo, preparo para cortar cables. El pollo está en el último paso, a punto, a punto casi de llegar al nido. El pollo va a entrar, está casi... El pollo está viendo el nido, me mira el gusano. Ya, ya, está en el nido. En el nido, en el nido. En el nido, en el nido, romper, romper. El pollo. Ay, por fin, por fin. Aunque se rompió toda la jaula. Se rompió la jaula. El pollo ya no está en el nido, espérate. ¿Dónde está? Espérate, espérate, sí está, sí está, sí está, pero está con la... Con mucha más. Se vio, creo. Me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. Subo, 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 subo. El pollo es libre, ahora el pollo es libre. No sirve de nada, esa jaula, se rompe igual. Ni cagándote de ahí, what the fuck, we. Que debe ser, mom. O sea, que si lo atrapamos, ah. O sea, por un segundo se sintió encarcelado. A la verga, sí me dio, weón. Por un segundo fue nuestro... Nuestra conejía de indias, por un segundo. ¿Qué se siente, marito pollo? Ya se movió, ya rompió, ya. Es que sí rompió también, gente. Es que cuando se cayó se rompió la jaula. ¿No hay un material más duro? Supongo que la piedra. ¿Sabes cómo es correctamente? Es como la jaula del conejo, así con el palo. Así es. Sí, porque así no se rompe, de hecho. Se rompió porque los detectó. No, 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 no. Lo que pasa es que... Ah, claro, por eso mismo también es con el palo de conejo. ¡Hacemos algo! Espera, espera. Hacemos algo y por qué... Hacemos como el... A ver, último sentido de la jaula de conejo. Pero el... Lo dejamos tan poca vida, el palo, que lo rompemos con... Lo rompemos con flechas. O mejor aún, ponemos una TNT al lado del... Y solamente le disparamos con una flecha. Ahí le estoy dibujando a lobo porque lo maté. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Vale, vale, vale. Entonces ya sabemos cómo es el último intento. Estos lobos, güey. ¿Cuál es el último intento? ¿Lo atraparon o no lo atraparon? O sea, fue tan... Estaba dentro de la jaula, y la jaula la tenía. Este... Como es, todo... O sea, prácticamente toda la parte de abajo rota. Pero estuvo dentro de la jaula unos segundos. Antes de que la rompiera. Entonces sí fue atrapado. Él es real atrapada, pero por no sé dónde. Fue atrapado. Pero fue atrapado. Pero ahora queremos hacerlo en plan... Para siempre. Y dejar abierto el server siempre. Toda la vida hasta que muera Fortnite. Y que se quede encerrado. Que se quede hasta el sol ese. Ese es bruto. Ese es el objetivo ahora. Así que se peleen entre ellos. Ya, que se rompa. Que se rompa. Muchos martes que me siguen a mí, güey. Ok, la trampa del conejo, mejor. El buhonejo. Sí, el conejo está mejor. ¿Cuánto daño me dais? Ah, hubo un bajo de este juego. Ah, si la darro con él. Me voy yo para él. Uy. Uy. Vale, vale, vale. Hay un buen gol. Creo que me sigue un buen gol. A la madre. Espérale, espérale. Dilemite, dilemite, dilemite. Estamos en camino para él. Estamos en camino. Ya bien, nos cagamos, nos cagamos. Ya, gamos. Yeah. ¿Cómo agar la dinamita y lo... ¿Cómo destruir la dinamita sin que explote? No se puede, creo. Rompelo nomás. Antes de empezar a construir. Vale. Hay que hacerlo no tan grande, entonces. Solamente 3x3 máximo, creo. Yeah. La última, gente. La última predicción. La última. Este va a salir y viene. Vamos a hacerlo con modo conejo. Modo conejo. Vale. Ok, paredes. Tengo listas las paredes. ¿Estás seguro que este es el mejor? Es que tú quieres ver, ¿no? No, no, no. Pero no hay problema. Sí. Ah, ya sé, ya sé. Hay uno de piedra. Que es así, mira. Espera. De castillo. El de castillo. Este de acá. Con ese no creo que... O no. Muy débil. O ese. ¿Ese cuál es? A ver. De castillo. Ventana de castillo. Vale, vale. Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, ese es, entonces. Modo conejo, gente. Modo conejo. Uy, qué fuego. Espera, mira. Hazlos mirando para afuera porque si no... No te vas a reconstruir. Este dura más. Este dura más. Este dura más. Sí, sí, sí. Pero hazlos mirando para afuera. Si no, no va a dejar esa hueva. Ya. Castillo. ¿Dónde está castillo? No vas a construir. Ah, caí una. Vamos a ver si está mirando para afuera. Ah, tampoco. Con los piquitos para afuera. Modo conejo. Ok, acá falta un poco de suelo. Acá uno más. Pam. Si puedes agranda, agranda un poco. Agranda una hilera. Ahí la agregue, la agregue. No, no, no. Ah, no, no. Tres por teléfono, tres por teléfono. La cagamos, la cagamos. Cuatro golpes, ¿ah? Cuatro golpes. Ahí, cómpratelo, cómpratelo. Yo voy rompiendo los de atrás. Vale, 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 vale. Más chévere esta piedra, ¿cómo se consiguió? En mi mulito no tengo. Tienes que subir a nivel a tu pueblo, creo. Puta, la cae, ¿qué hice? Ya está, ya está, ya está, ya está. A ver, ¿cuál es el mejor techo? A ver, techo, a ver, techo. Soy lo ancho blanco, mira. Para no perder. El último, el último, el último. Ajá. ¿Cómo lo ponemos? Ahí está, ahí está. Más en la esquina estaba. Ya, gente, este no se puede romper. Este se supone que es la mejor madera. Ok, tú encárgate. Entonces, ingeniería de globos. Globo, globo, globo. Ponle, ponle un pequeño globo. Ah, no, no, pero solamente ponle a estas dos puntas para ver si se levanta. Porque solamente te recuerda que solamente queremos que se levante un pedacito. Ya está, ya está, ya está. A ver, voy a separarlo. Vale. Ah, no mames. Tengo que entrar. Espérate, espérate, espérate. Rompe, 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 rompe. Voy a romper. Este. Espérate, tome en... Completa, 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 completa. Y yo salgo cuando se levante ya. Antes de sacarlo. Espérate, no lo encuentro, no lo encuentro. Espérate, no lo encuentro. Espérate, no lo encuentro. Ok. Eh... Es al revés. Ya. Vale. Vale, cayó. No hay que haber estado de casa, es verdad. Creo que necesitaba más. Creo que necesitaba más. ¿Más globos? Creo que necesitaba más globos. Ah, pero ¿por qué pusiste atrás? Solamente queremos que se levante la parte de atrás. De acá, nomás. Ah, es cierto. No estamos haciendo lo mismo. Es verdad, es verdad, es verdad. A ver, esa rompe lo y pongo... Estamos haciendo el conejo. Ahí va, ahí va. Cuatro. Sí, no se levanta, eh. No puse cuatro. Voy a poner globitos, chiquitos. Ahí, ahí. Se empieza a levantar un poco con los globitos chiquitos. Ok. Necesitamos que se levante un montón, de hecho. Creo que con esto ya está. Creo que con esto ya está. Voy a poner la viga. Mega, mega trampa. No, ya es castillo, ya. El mega castillo ya está. Ok, tú te calcula. Espérate, pero más arriba creo. Vamos a tener un globito más. Porque si no, el mech no entra después. Es el estúpido ese. Tiene que ser tres de altura. Tres de estos. Los chiquitos, tres. Ahí creo. Vale. Sí, ahí entrará. Ah, le ha puesto... A ver, espera, hacemos algo. Voy a quitar este. Le ha puesto tres, ¿ah? Voy a poner... Eh... Uno así. Para que sea mejor, trabaja con globos pequeños. Así desciende más lento. Coloca cuatro pequeños en cada esquina. Y luego ocho o más en el centro. Ah, pero sé para el anterior. Esta vez queremos hacer el conejo. Con el conejo creo que va a ser distinto. Es que solamente pequeños igual. El conejo es distinto, perfecto. El anterior sí, es verdad. Era para ponerlo más inespero con los globos. ¿Ya está? Espérate. Hay que vaya bajando. Engancha. Engancha, engancha, engancha. Vale, rompe los globos. Vale, rompe los globos. Vale, rompe los globos. Vale, vale, excelente. Ahora dejamos la comida. Lo trampa, lo trampa, la comida. Estoy dejando comida justo en el... Yo, más que en el centro. Vamos aquí un poquito metido. Así como por acá. Para que se meta incluso más. Ya no pueda. Esto está perfecto, gente. Esto está perfecto. Esto está excelente. O sea, no puede no salirnos ahora. Hagan predicción ya. Si perdemos acá ya... Noops, ya. Ok, hacemos algo. Desde lejos, vamos a... Voy a dejar una TNT acá. Que va a explotar únicamente el palo. Vale. Entonces esto va a caer. Y... Pero golpeale un poco, golpeale un poco el palo. A ver, espérale. Dos puñetazos, dos puñetazos. Uno, dos. Yeah. Vale, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. En el atardecer. Ahí está, ahí está. El pollo. El pollo a punto. ¿Quién le dispara al TNT tuyo? Eh, yo lo tengo listo, lo tengo listo. Vale, vale, vale. Apunta, apunta, apunta. Pero cuando se meta, tú me dices. 3, 2, 1, fuego. Fuego, carajo. Así tiene que decirme. Yeah. Ok, ok. Eso tarajo, ¿ah? Tiene que decir con carajo. Porque si no es con carajo, no, no digo algo. La gaviota está acercándose al huerto. El huerto está siendo... Está que traga, está que traga, está que traga. Está siendo arado, el huerto siendo arado. El gorrión está a punto de... Pelearse con el colibri. Ya casi, ya casi, ya casi, ya, a la madre, ya casi, digo. Vale, vale, vale. Tiene dos, uno, fuego, carajo, fuego. ¡Fuego! Ahí está. Apúrate. Se trató. ¡Uy, uy, uy, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Salió! ¡En serio! Espere, espere, no vaya... ¡Puta madre! Espere, 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 no te acerques, no te acerques, no te acerques, no te acerques, no te acerques. Que se tranquilice, que se tranquilice, que se tranquilice. ¡So! ¡Cálmate! ¡So! ¿Sabes qué pasa? Que le asustó la bomba. Sí, lo asustamos, weón. Tiene que haber una manera de... De repente... Para romperlo así, en silencio. Sí, yo creo que era dispararle solamente al palo. Porque la flecha como tal creo que no le asusta. A ver, voy a disparar cerca de él. Ya ves, la flecha no le asusta. Ah, no, sí, sí, se... ¡Exclamó, ah! ¿Pero está dentro o no está dentro? Está dentro, está dentro, está dentro. Si no, ya hubiera venido a atacarme, ah. Sí, ya no sale, ¿no? Ya no sale. Espere, ¿cómo hacemos para poder... Doble de kill, se metió, weón. Oh, ¿y ahora? ¡Más me desapareció el Jodostavo, weón! Lo atrapamos, lo atrapamos, gente. Lo atrapamos. Oh, mira. No puede romperlo tan fácil, ah. Sí, este es de quest. 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 Este es de quest, le cuesta. Lo atrapamos, bajita, bajita. Mátalo, 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 pum. Muere, nubre de mierda. Esta es, pero escúchame. No hay que hacerlo con la TNT. No, no, no. Tienes razón. Con la TNT no es. Y ahora sí tiene que... Le cuesta romper. Se asustó por la TNT nada más. Tenemos que hacerlo sin que se asuste. Y ya está. Vale. Eso es todo. Uy, no me vas a reconstruir en algún lugar. No sé, porque se ha huido de nuevo. Puede ser. A ver, a ver, a ver. De repente yo soy pro. Y a mí se me deja si yo soy pro. Uy, no deja. A ver, voy a intentar levantarlo. Capaz levantado. Sí, bien. No soy pro. Ahora. Ahora. Ahí está. Por acá no me deja, ¿eh? ¿A ti sí? ¿O no? Está al revés. Ah, es que has puesto unos al revés. Ah, yo soy huevón. Con razón. Estos dos están mal. Ahora, 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 ahora. Más chico de tu huevador. Ya está. Vale. Hay uno acá atrás que falta. Esperen, esperen. Hay uno atrás que falta. Ya está. Ya está. Ahora sí. Gran paniza, gente. Yo lo sostengo. Yo lo sostengo. Se rompió. Puta madre. Ni que andré. Le quité un globo chiquito, huevón. Se rompió un pedazo, huevón. Más asqueroso. No aguanta, ¿no? La caída. Es una caída pequeña y no aguanta. No es posible. Vete un montón de globos pequeños. Cosa que rompe poco a poco. Ah, tú dices estar acá arriba y romper poco a poco con globos pequeños. Pero quedándose arriba. No, pero creo que nos targetean, ¿eh? Creo que nos hace target. Yo creo que hay que intentarlo. Eh, disparándole a la madera al palo. Sí, sí, sí. También creo. Esté a punto de romperse. No, 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 mames. Tengo que ser más acá. Más alta, más alta, más alta, más alta. Sí, sí, más alta, más alta. Pero, este... Levántalo, tenés más globos. Elevo, 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 elevo. Más globos. Ya, ahí. Se levantó. Sí, 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 sí. Un poco más, un poco, más, un poco, más. Un poquito más, un poquito. ¿Más alto? Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, abajo, abajo. A ver, hacemos testeo. Una. Ay, la vayas no le hace nada, weón. ¿No? No, dice cero. Ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó. Es verdad. Ahora. Tiene que alguien venir así agachadito, weón. Y romper el último golpe. Yo creo que tú eres el indicador. No quería venir yo. Agachadito, agachadito. Trabajando solo con globos pequeños. Los violandes dejan caer muy rápido. Vale, vale. Está todo ok. Realmente. Si lo dejamos sin el palo, pero acá atrás. Un huevón que esté acá atrás, mira. Mira, 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 mira. ¿Dónde estás? Yo acá o tú acá. Ya. Tienes que tener el aim perfecto para darle a los globos pequeños. Ah, vale, 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 vale. Y se quede flotando sin el palo, sin el palo. Ok, aunque el palo me hace gracia. Si el palo es muy lonito uno. Sí, sí, el palo. No, a ver, digamos que estamos acá. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba. Digamos que estamos acá. Muy rápido. Tiro puñetazo y me saldría de una. Te detectó, te detectó. Ahí ya me detectó ya, ¿no? Sí, te detectó. Ya, entonces sí. ¿Quién quiere que sea el de los globos? El bro de los globos. Solo para que caiga lento. Pero si quieres hacerlo con pequeños globos, te vas a tener que poner como 30. Con 30 flechas, ¿no? Ya, pero este... Ah, bueno, sí, ¿no? Yo diría tres grandes y los demás chiquitos. Uno, dos... Algo así, mira. Pero me quedo yo arriba, si no. Yo me quedo arriba. Vale. Puñetazo que cae. Tu avísame para romper, ¿ah? Yo rompo... De hecho, pon solo globos pequeños. Solo dos pequeños. Ok. Ok, ok, ok. Pero, ¿cómo vamos a romper todo eso tan rápido? Apuñetazo limpio, apuñetazo limpio. Sí. Vale, vale. Vamos, pero ya estaba mucho. Ya estaba levantado. Ahí, ahí, ahí. No, 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 está bien. Ahí está perfecto, está perfecto, está perfecto. Ahí sí va a entrar. Voy a poner un pincho de comienzo para que no se quiera ir. Aquí sí que con espada es más rápido. Con espada, con espada. ¿Seguros? Ya, estamos ready, estamos ready, estamos ready. Con espada es más rápido. Vamos a hacer prueba, vamos a hacer prueba. Es un pincho de comida, deja. Vamos a hacer pruebas, gente. Ok. Estamos listos. Yo si quieres te ayudo con los grandes, porque los grandes yo les puedo dar desde atrás. Con espada es más rápido. Ah, con espada es más rápido, es verdad. Vale, tú vas rompiendo los pequeños y yo rompo los grandes de lejos. Y que sea lo que no te quiera. Es que cuando se rompen los grandes, es que hay que hacerlo poco a poco, ¿sabes por qué? Porque va a caer con todo. Ya. Va a caer con todo, eso es el problema. Yo creo que voy a romper los pequeños nada más. Y los grandes al final. Ah, no sé qué cosa. Los grandes dan igual porque igual se caen, ¿no? El peso le gana igual. Claro, por eso los pequeños se queda. Solo los pequeños. Vale, solo rompo los pequeños, solo los pequeños entonces. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Ajá. Vale. Pucha, me quedé sin... Voy a ponerme acá a tener un árbol. Por favor que no me vea, güey. ¿Me detectó? Puta, no. Acá me van a ver, creo, ¿no, gente? ¿Dónde me pongo? Acá. Vale, vale, vale. Está que está cerca. Pollo acercándose al rascacielo. Avísame porque no lo puedo ver. Avísame porque no lo puedo ver. Vale, vale. Ok, ok. Musulmán, musulmán. Acercándose a la bomba. Musulmán acercándose a la bomba. Ok, 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 ok. Mi primo Torres está cerca de la gemelía. ¡Lle, dale, dale! ¡Ve, rompe, 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 rompe! ¡Esperate, esperate, esperate, esperate! ¡El huevón se volteó por algún motivo! Un segundo, un segundo. Quiero ver si se va a seguir comiendo el de adentro o el de afuera. Ok, está que se come el de afuera. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo. Que tiene que voltearse. Porque comió primero el de adentro, después el de afuera, el estúpido. Porque si se le juega un camino, no es tan difícil. Está que se chica, está que se hunde. No, no, está quieto, está quieto. Está quieto, está quieto, está quieto. Ok, ok, ok. Estoy ready, estoy ready. ¿Estás nervioso? Ok, ok, ok. El emo se acercó. ¡Te vio! Ah, no, parecía. Pensé que te vio, pensé que te vio. ¡Uy, está mal! Me asusté, huevón. Es que salió sin una exclamación, huevón. Estoy escondidazo en el techo, huevón. Y cagándome más a ver. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Huevón, sí te vio, creo. Es que sin una exclamación, huevón. Sin una exclamación es que vio algo, pero espérate. Está parado como pinga. No hace nada más. 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 Y esto hace espalda. Se llenó de tanto comer, dice. ¿Es posible eso? Está paranoico nomás, creo. Ahora se va a poner a comer. No hace nada. Aguanta que me huele nomás. Está madre ahora. Y si te alejas un poco. Capaz se puso tímido. Aguanta que te escucha, hasta que te mira. Hay algo arriba, creo. Sí está que te huele, creo. Sí, huevón, te vio, te vio, te vio, te vio. No sé que... Eléjate, 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 eléjate. No, pero es que creo que te huele. Creo que tiene un área que te huele. No llegué, huevón. No llegué. No quiero hacerlo cerca, huevón. No quiero hacerlo cerca, huevón. Ya, 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 ya. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Uy, uy. De lejos, creo, ¿ah? Vamos rompiendo poco a poco. Huevón, ¿a quién está viendo el estúpido? Está ya, este... ¿Será que no quiere entrar porque lo sabe? O sea, me refiero... No, no creo. Ya, listo. Está viendo el string, está viendo el string. Está que naipea. Ahí, ahí se puso... Si me interro... Ah, no, no apareció. Está que naipea, creo, ¿ah? Se buggeó. Hay que preparar... Hay que preparar los arcos, ¿ah? Oye, puede ser... Ahí se empezó a ir. Puede ser que se haya buggeó porque estaba parado, pero ahí se me empezó a mover. Puede ser un estúpido. Ni siquiera por la comida. Pero la verdad, sí, no. ¿Se puede llenar este huevón? O sea, ¿tiene realismo que se puede llenar? Va a tener que hacer esto, gente. Dos, tres, cuatro. De hecho, él, él está haciendo este... Su trolleando bruto para su TikTok. Véjese. Está que saca así, ¿no? Está que saca su clip, eso. Se salió, se salió, se salió, ¿ah? Se salió, pero ahora... Se supone que debería comer, güey. No tiene hambre, qué verga. Ok, creo que si le bajo vida... Le va a dar hambre. ¿Me la juego? O que se va a dejar mucho, creo. No tiene hambre, no tiene hambre. No tiene hambre, no tiene hambre. Está haciendo su TikTok, está hablando de dos huevones, dice. Haciéndose el grudo para dos huevones. No quiero que nos atrapa él y no baila. Tú lo baila afuera, baila. Ok, voy a extraergo. Le voy a pegar desde acá para no... Ahí le empecé a pegar, le empecé a pegar. A ver, le voy a bajar vida para que tenga hambre. Creo que también se supongo que funcionaría con nosotros. Ya, mucho, mucho. Está cerca, está cerca, está cerca. Vale, ahora me tengo que ir para el otro lado. Puta, así la cagué. Le coloco, le coloco. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Se la va a desacercar y me voy, me voy, me voy. Puta, no me puedo ir. No, dejo que me mate, dejo que me mate. Vale, vale, vale. Se quedó, se quedó. Vale, vale, vale. Vale. Una llama, guau. Con luego comida, con luego comida. A ver, coloco comida, que esto es una misión imposible. Ataca a ti, ataca a ti. Si ni me vio, guau. Distráelo, distráelo. Vale, 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 vale. Hola. Hay un culo de comida, ¿cómo no lo ve? Es huevón. Vete, 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 vete. Capaz cerca. Hay un culo de comida. No quiere comer, creo. O de repente no ve el más cercano, ¿eh? O está bien cerca. Yo de acá no veo que no está tan cerca, digamos. Yo creo que es... Uh, está lleno, pues. ¿Es posible que se llene? Qué huevada. Si a él le bajé vida, debería ahora tener hambre, ¿no? Seguro. Voy a... Este... Mato o le invoca a otro, me dice. Invocamos a otro. Lo matamos. Que no rompa nada más, que no rompa la estructura. Y anda en vaina. Mátalo, lo matamos, lo matamos. Sí, ponte huevón. Lo traigo para acá. Ay, no, se va para allá. No se ha pinado. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, rápido. Mátalo, rápido. Ya, ya, ya. De nuevo, otro, otro, otro. Escúchame, invoca otro. Prepara la trampa de nuevo porque ha comido tres, creo. Ah, me dijo que puede ser que esté la estructura muy abajo, pero no creo, ¿no? Se ve bien, este... No, 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 espera, te recoge estos. Recoge estos de acá. Y hazlo por el medio, mejor. Vale, 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 vale. Plan así. Ok, 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 ok. ¿Entiendes? Así, sí, sí, sí. Ay, concha, lo agarré. Vale, desde acá, no sé, desde acá, desde acá. Ya, más o menos por estos árboles lo invoca. Ah, vale, ¿verdad? Que lo voy a invocar. A ver. Ya, ahora, ya no puedo verlo, ¿ah? Yo no puedo verlo. Yo voy a disparar a las flechas en este plan. Vale, vale, ahí está, ahí está. Empezó a comer, empezó a comer el imbécil. El imbécil. Oye, pero... Vigila, vigila. Voy a ver si se llena ya. Uh, no. No, creo que... No debería llenarse, weón. He hecho una llama acá, weón. Vigila, vigila, vigila. Estoy listo, estoy listo, estoy listo. A ver, va comiendo tres. Ok. El emo se acerca a la navaja. El emo se acerca a la navaja. Repito. Tres, cuatro. Vale, está comiendo el cuarto. Ok, 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 ok. Sí, viene, sí, viene. Se va para otro lado. ¿Qué hace el estúpido? ¿O está comiendo? ¿O está masticando? No, creo que está que... Está masticando. ¿Puede ser que coma solo tres? No creo, ¿no? El estúpido le llegó al pincho más la comida, weón. ¿Qué es esto? Casi dos horas intentando capturar a un inteligente. Estoy inteligente. Pero, ¿por qué no come más? El estúpido, no entiendo. Puede ser que tenga un límite de comida. A ver, voy a hacer algo y voy a invocar a otro. Justo ahí. Ok, ahí está el otro. Este tendrá hambre, digo yo. No, anteriormente no se pelean, creo. Hombre, ese ni vio la comida. Sí le llegó al pincho. Ese más bruto es ese. Ese más bruto todavía. Sí, es tan bruto que ni comida ni come. No puede ser. Oye, no puede ser tan bruto los dos. Dos cerebros forman uno. Ni siquiera los dos juntos. Tres. Uy, se murió uno, ¿no? Sí, solo deja invocar a dos, máximo. Invoca a lo más cerca, invoca a lo más cerca. Está literalmente al lado de la comida, el estúpido. No puede no verlo, weón. Eso, de verdad, está que enjuague con nosotros. ¿Está comiendo, está comiendo, está comiendo, creo? No, no, no. Está que estar parado al costado de la comida, nomás. Uy, no come, gente. ¿Qué es esto? Es la altura, creo, dice. Es probable que sea la altura. Y te la juegas y pones un globo más, unos globos más. Creo que por eso no entran, ¿ah? Sin huevas. Capaz tiene claustrofobia. Juegatela, juegatela, juegatela. Ponga unos globos más. Vale, vale, tú mismo eres. Unos cuantos más, unos cuantos más. Unos dos más, así. Gritaron, 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 gritaron. Uno más y vete, uno más y vete. Sí, sí, se levantó un poco, se levantó un poco. Empezó a comer, empezó a comer. Vete, 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 vete. ¡Iya! No, espérate, espérate. Es que está uno y el otro que lo va a chocar. ¡Ya están los dos! ¡Ya están los dos, no, 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 no! Rompe, 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 rompe. Vale, vale, vale. No, me salió un imbécil. Y el otro está adentro. ¿Qué altura uno al menos? ¿Qué altura uno? ¿Ya está? No le diría que salió. Está que te río que se salió. No, es que hay un weón que está sosteniendo todo en su espalda. Está que sostiene todo en su espalda. ¿Qué carga todo el peso? Está que mueve la casa, weón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No he hecho nada para que me vean? Estoy acá parado atrás del muro. Lo destruyó porque quiso, creo. No, porque salió el signo de exclamación de que me vio el estúpido. ¿Qué? Ah, te vieron ahora a ti, weón. Están cagando que vieron a mí. Sí, cuando tiraste la flecha te detectaron. What the fuck? Son listos, weón. No pueden ser. No son tan brutos. Está que destruye el weón. No se puede atraparlo. Está tan dentro ya, pero... No la cagué, gente. Dispare bien. No, sí. De hecho, aparte me dispararon bien a mí primero. Digo, me dispararon a mí primero. ¡Oh, Mario! Gente. ¡Brindete, mano! Y a 10 seres humanos 0. Imagínate si estuviéramos a atrapar animales de verdad. Agradecer con el de Rida que puedo pedir un KFC, un pollo ahí nomás, que ha cocinado. Sí, Dios. Porque si fuera una vida real me muero de hambre. Cazar a todos mis animales, me muero también. Se dice, hagan la caza y lo invocan dentro. Ya está. Eso es lo que estoy diciendo ahorita. No. No, no ha cagado. Lo logré, gente de TikTok, lo logré. Gente de TikTok, lo logré. Más mentira era su TikTok. No, no, no. Bueno, ¿so vivo? Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Enciérralo, enciérralo, enciérralo. Lo tengo, no tengo, no tengo. No tengo. Enciérralo. ¡Enciérralo! ¡Ja, ja! Hicimos por las buenas. Ahora por las malas, ya estarán. ¡Rota! 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 ¡Dale señora! ¡Rome! ¡Dalo todo, dalo todo, dalo todo! Doble muro, doble muro, triple Están hechos para que no sepan atrapar La cagada, se rompe todo La cagada Hacerlos volar ¿Cómo haríamos hacerlos volar? Es verdad Yo sé cómo Ah no, espérate Primero, si ni siquiera podemos atraparlo, menos vamos a hacerlos volar No, si la ballesta bajara vida de estructuras, yo sabría cómo Sin bromas, ¿ah? Pero la ballesta no baja vida Uy, arraste por la raid, se han suscrito y han raidado Mucho arraste por la su... ¿Quién fue? Nunca me vayan a atrapar Mira, estaba en el chat el bruto, troleador Hay un pato que se llama por troleador Ardebamoso, nunca me van a atrapar Voy a ver, voy a ver quién fue gente de ella ¡Hala! ¡Hala, vamos a poner la sonción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!